Creo que esto ya está Para saber si se escucha o no No, vamos a ver Vale, pues voy a pegar el link A ver, un momento Creo que ya está Vale, vale Vale, vale 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 Y la llamada ya está Por si se ve alguien ¿Y qué os contáis? Si no tampoco pasa nada Estaba aquí charlando por Estábamos charlando de De Breaking Bad Por el disco de ese momento De hecho Seguramente antes había más Más violencia Porque si le echas un ojo A mangas antiguas O a series antiguas por ejemplo Una que yo no había visto Pero que le eché un ojo Por ejemplo La de Dragon Ball Esa es muy antigua Esa yo creo que es más adulta Que hay muchas de ahora Pero bueno es falso Es algo de falso Así que Y si algún niño O cualquiera lo confunde Con la realidad Es que tiene que tener Algún problema Hola Ángel Están aquí hablando De que los niños Juegan a juego Que no son de Fadam Ah la muñeca No está puesta Ahora sí ¿Qué pasa? ¿Pero tú crees que la gente juega tanto videojuegos o que lleva a la gente más viendo Youtube que otra cosa o viendo a otra gente jugar? Bueno, eso es que lo que ven por las redes, en las redes sociales está todo sexualizado, pues entonces la gente lo que ve es lo que hace y lo que copia ¡Hola, Obito! Obita loca Bueno, pues eso es una minoría Entiendo yo que será una minoría que están enfermos, pero bueno ¡Suscríbete! 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 que fueran en manada. Esto que suena son las nuevas canciones. Estas son canciones de a piano. Hice cuatro géneros. Piano, Luffy, Epica y el Estrónica. ¿De tu país o qué? Una inteligencia artificial, que no me acuerdo como se llama, era Aiba. Tendrías que mirarlo. Aiba creo que se llama. Muy bien, Gubita. Aquí en... Supongo que están todo el mundo bien. ¿Y tú cómo estás? Tendrías que mirarlo. Esa es bastante buena. Aunque para encontrar algo que funcione... O sea, yo tuve que hacer... como... sin exagerarte. Yo creo que dos mil músicas. Dos mil canciones. Para encontrar... de dos mil o tres mil. Solo saqué... unas cincuenta. Así buenas. Que son las que he subido. Sí, porque no va del todo bien. Todavía le queda, pero... en un tiempo... ojo, cuidado. Pero... ahora que he dicho lo de... lo de medieval... me he acordado de esto, eh. De... de que hay gente que lucha a espada. Mira, mira. Mira estos. No, pero estas son falta. Estas no son buenas. No son buenas. Porque las buenas son reales, con protección. A ver si la encuentro. Mira... estas son... ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos son como maestros de diferentes espadas Y son torneos que son lucha que van por puntos Si se tocan, pues se llevan un punto Me hubiera tocado Es un punto Sí, pero no llevan esta tegrima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que cada rojo será mortal Amarillo será leve Medio, yo que sé Y verde leve Entiendo yo, no sé Porque he hecho la enoja de ese parque Que no sé cuál es Ahora detrás de este vídeo lo pongo Me gusta la elegancia con que se mueven En la cara Ah, echas una Creo que nunca Creo que yo tuve Quito eso hace tiempo Tienes que poner el enlace, señor Sin poner la urrela Ya 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 te cuente que ya habrían muerto Perfecto, sí, sí Ahora lo pongo Hola, mamá Ya te cuente que Los dos habían muerto hace rata Porque si han dado golpes de Tales No tendría ser Así que las batallas reales Pues fíjate lo poco que duran Por ejemplo, ahí estaría muerto ¿Verdad? Bien No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Le bajo un poquito el volumen No hace falta poner volumen que después Enter copia Y eso se En Francia Mira, batalla En Romanas Por nada para ir Sí, sí, sí Yo siempre tengo sueño Mira Es así en los CESA, pero bueno Tengo los ojos medio Medio cerrados Por caguetas son así Ya no paro, ya no paro De Romanas La verdad es que La Inquisición Se creó Se creó Madre mía La Iglesia cosas En el respaldo y asiento Al preso se le ataba con unos cinturones Y después se le presionaba para que los pinchos se le clavaran en toda la espalda Para que el sufrimiento fuera mayor Se colocaba bajo la silla a fuego Para que ésta se calentara y se quemara la víctima Es verdad, ¿eh? Solo... Y eso lo hacía en el nombre de Dios Sin duda este era uno de los castigos más brutales que se podía nacer a un prisionero Casi siempre se usaba contra las mujeres que hubiesen sido preñadas por Satanás Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior Se tenía que colgar a la persona boca abajo Y mediante una sierra la cortaban hasta que llegaban al vientre Debido a la posición invertida en que se colgaba a la víctima El cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de la sangre Por esto la víctima no solía perder la conciencia hasta que la... Un psicópata, ¿eh? Eran psicópatas, pero... Pero vaya... La sierra llegara al pecho Era un castigo bastante cruel El potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas durante la Edad Media Para causar el mayor dolor posible al preso Se le ubicaba sobre una mesa que contaba con cuatro cuerdas Cada una de ellas era atada a sus brazos y piernas Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa Mientras que las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria El dolor que producía era sumamente insufrible Y si se daban demasiadas vueltas a la rueda Podía provocar el desmembramiento de las extremidades Esta tortura terminaba hasta que el preso dijera lo que trataban de descubrir Si no hablaba continuaba hasta que lo hiciera Esta tortura llegaba a durar varios días La persona solía fallecer La víctima podía ser estirada hasta 30 centímetros Si no se obtenía la confesión deseada También podían recurrir a aplicar otros castigos al sujeto allí mismo en el potro Por ejemplo, quemar sus costados con fuego Madre mía Este instrumento de tortura tenía forma de pera Y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima La vaginal se aplicaba a las mujeres culpables de relaciones con uno de sus familiares o satanás La oral se aplicaba a heréticos y reos de tendencias antiortoxodas Y la anal a los homosexuales Una vez adentro, comenzaba el suplicio Pues se abría mediante un tornillo Generando un dolor inmenso en el preso La cavidad en cuestión resultaba extremadamente mutilada Casi siempre ocasionando la muerte También contaba con unas púas que desgarraban el interior del ano La vagina o la boca del afectado Provocando severas hemorragias La rata Sí, sí, sí Fue utilizado Y todo esto en nombre de Dios ¿Eh? Para que tú veas Puro psicópata En la inquisición Pero su existencia se conoce desde los tiempos del antiguo China Consistía en colocar una rata sobre el abdomen del torturado Encerrada en una jaula abierta por abajo El verdugo calentaba la jaula con palos ardiendo De forma que el animal tenía que buscar una salida Y a mordiscos abría un túnel en las tripas del condenado En ocasiones la rata llegaba a salir por el otro lado del cuerpo Aquí se obligaba a la víctima a acostarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada Bolas pesadas eran encadenadas normalmente a los tobillos Este peso causaba que el cuerpo se fuera clavando en el metal hasta que causaba la muerte Fue diseñado especialmente para las mujeres Que habían engañado a Dios acostándose con Pero en algún traje habrá Habrá que sea bueno El diablo Para realizar la tortura Se ataba a la víctima sobre un poste Y se le colocaba el aparato en su seno Pues vaya porquería Después con una gran fuerza Se le arrancaba por completo Este castigo era uno de los más crueles Para llevar a cabo la tortura conocida como la doncella de hierro Se introducía al preso dentro de un sarcófago Este contaba con varios pinchos de metal en su interior Que cuando se cerraba Se encajaban en la carne de la persona que se encontraba dentro En algunas películas cuando algún sujeto recibía este castigo La persona moría al instante a consecuencia de los grandes pinchos metálicos Pero algo curioso es que en la realidad el sujeto no moría justo después De haber cerrado la puerta del sarcófago Esta moría por desangramiento al haber pasado un tiempo Este instrumento tenía pinchos en todos los lados y pesaba más de 5 kilos Este se cerraba en el cuello de la víctima Y a menudo se convertía en un medio de ejecución La erosión hasta el hueso de la carne del cuello, hombros y mandíbula La progresiva gangrena e infecciones Llevaban a una muerte segura en poco tiempo Este era un instrumento de metal De origen veneciano En el cual eran introducidos los dedos de las manos y los pies Después, mediante un tornillo se le daban varias vueltas Hasta que los dedos quedarán totalmente destrozados Era sencillo pero sumamente doloroso Es que parece increíble que esto existiera Y si le hicieran a la gente Ah bueno, ya se acabó Supongo que las armas te matan Te matan antes Esto era como súper lento Con el Kunmen con la bomba atómica Que no veo si mataron gente con eso Ahora va a salir una película De la bomba atómica Que había Cuando la crearon Decía que había Un 1% de que De que destruyeron al mundo O sea, es muy remoto Una posibilidad súper remota Pero Pero estaba Y el caso es que no lo sabía Y se alejaron Lamentable Y el caso es que no lo sabía Hola chicas. Esta categoría incluía cambiar de lealtad, ejecutar a un superior y venderlo como esclavo. Contenía leyes que a veces se cometían por lo que se llamaba envenenamiento Gu. El veneno Gu era una mezcla que se hacía con cien pies venenosos, escorpiones, arañas, serpientes y sapos en una olla. Luego se le daba a la víctima o víctimas en su comida o bebida, destruyendo sus órganos y provocando que vomitaran sangre. La ley Tang dictaba claramente cinco tipos diferentes de castigo. Tatuar la cara. El tatuaje penal en la antigua China se usaba para marcar a los delincuentes. Estos... Espera, 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 espera. ¿Eso es real? ¿Lo de la explosión atómica? No me lo creo. ¿De verdad o es una leyenda, un rumor esto de internet? Bueno, porque me parecería súper fuerte. Se le estatuaba en la parte superior de las mejillas. Además debían llevar un pañuelo negro alrededor de la cabeza para dar a entender que eran esclavos condenados. A los delincuentes se les tatuaba, por ejemplo, el carácter GIE, ladrón en la cara. Se les rapaba el pelo y se les colocaba un anillo de hierro alrededor del cuello. Cortar la nariz. A menudo se aplicó durante el periodo show occidental y el uso aumentó con el tiempo. Durante los estados en guerra y los periodos King era una pena común para los oficiales y soldados. Por ejemplo, si estos últimos no podían conquistar una ciudad sitiada. En ocasiones el castigo de cortar la nariz se combinaba con otras flagelaciones. Todo este proceso se realizaba con un simple cuchillo, cortar un pie. El castigo de cortar un pie se menciona a menudo en los textos del periodo show. En el estado regional de Key, por ejemplo, se llevó a cabo con tanta regularidad que se hizo popular. Yo supongo que lo que habrán hecho, yo creo, creo, que no creo que haya pagado por explotar una bomba nuclear. Yo creo que habrá pagado para ir a alguna de las pruebas que hace Estados Unidos, que supuestamente siguen probando bombas nucleares en algunas islas por ahí perdidas. ¿Habrá pagado para grabar? Supongo. Un proverbio que decía que las sandalias eran baratas y las botas para los lisiados caras. Este castigo implicaba la amputación del pie izquierdo, derecho o ambos. Otras fuentes afirman que este castigo implicó la extracción de la rótula. Castración. Fue el castigo más pesado de la antigua China justo después de la pena de muerte. Se aplicó a hombres y ocasionalmente también a mujeres. El comportamiento indecente de cualquier forma era originalmente el delito que se castigaba con la castración. Posteriormente, la rebelión fue la principal falta para aplicar este castigo. A menudo se combinaba con la responsabilidad colectiva y familias enteras eran castradas. Sobre la castración femenina hay dos teorías. Uno explica la palabra Joby, literalmente recinto oculto, lo que significa que las mujeres fueron sometidas a una especie de arresto domiciliario, probablemente como un castigo por lascivia. Otra interpretación lo ve como una extracción cruel de los intestinos o golpear el útero para dañar los ovarios o coser la vulva. Pena de muerte. Los métodos para llevar a la muerte a los delincuentes eran diversos. En la antigüedad se asaban en un pilar ardiente, se destrozaban con carros, se desmembraban y exhibían públicamente y demás. Aparte de estas formas de llevar a los delincuentes a la muerte, también había otros medios irregulares utilizados principales. Mientras haya... ¿Será mientras haya hombre? Quizás si gobernaran mujeres no habría tanta guerra. Eso me recuerda a un vídeo que me pasaron hace tiempo. Que decía... Sí, yo creo que estoy contigo. Pero el vídeo... ¿Cómo se llamaba el vídeo? A ver qué recuerdas, pero... Ah, no me acuerdo. Era algo así como... Como el peligro de la testosterona. La gente que gobierna. O algo así. Desarra de azul. Principalmente para rebeldes, traidores y usurpadores. Como desollar, ahogar, golpear o azotar hasta la muerte. La mutilación del cadáver era una expresión de deshonra a una persona y a sus descendientes y familiares, ya que los restos no podían ser enterrados de manera digna y adecuada. Estos son algunos otros castigos utilizados fuera de la ley Tang. Muerte por mil cortadas. Para los principales delitos, el castigo máximo era muerte por mil cortes o muerte por rebanado lento. Este espantoso castigo siguió un orden prescrito que comenzaba con el desollado de trozos de piel, músculos y luego la extracción de partes del cuerpo. Para maximizar el dolor, pero mantener los órganos vitales... Eso es lo que le hicieron a Griffith de ver cerca. ...en funcionamiento. Este castigo estaba reservado tanto para la alta traición como para la... Sí, claro, sí. Lo que pasa es que se argumentaba que la testosterona genera más violencia. Bueno, es uno de los efectos negativos que tiene. De hecho, cuanto más testosterona se mete en artificial, más violento se vuelve a la persona. Es uno de los efectos. Para el asesinato de un padre o un marido, el deber para con los padres era tan fuerte en China que matar a uno de los padres se castigaba con especial severidad. No solo el culpable sufría, su casa era demolida, su maestro sería ejecutado. Se supone que por una mala influencia, así como el local magistrado, incluso el gobernador provisional sería degradado a menudo. Sí, pero por ejemplo, un tipo que se ha metido testosterona a punto pala, pues igual se mete alguien con él y le prende fuego al tío, le meto una paliza. De hecho, algunos culturistas lo decían, que decían que se volvían súper agresivos. Lo que pasa es que descargaba esa agresividad en la señora que estaba en el gimnasio. Pero que si no va a descargar en el gimnasio, la descargarían contra su familia, contra quien sea. Si un esposo mataba a su esposa, el castigo era mucho menos severo. A menudo, solo una fuerte paliza que realiza... Aparte que, eso también creo que leí algún estudio, que mucha testosterona hace a la gente más imprudente. Por eso los hombres tienen más posibilidad de morir. Porque cuando hay mucha testosterona, se anula un poco el concepto de peligro. Reflejaba el estatus mucho más bajo de la mujer en la china imperial, torre del cuello y otras torturas. Un método de ejecución un poco menos sádico fue la torre del cuello. Un prisionero es colocado dentro de un marco de caja de madera con el cuello sobresaliente y solo piedras para parar. Sí, seguramente. Supongo que quizá habría más diálogo. No, porque... Pero al final acabaría igual, supongo. Sin embargo, cada día se quitaba una piedra o dos para que el pobre prisionero muera lentamente por estrangulamiento. En la administración imperial, un alto funcionario temía recibir una carta imperial que contuviera un trozo de cedar rojo. Ya que esto tenía el claro significado de que el funcionario estaba en grave desgracia y se esperaba que se ahorcara o se envenenara de inmediato. Tortura por goteo lento Quizás una forma más conocida de tortura china fue la lenta caída de agua en la frente con el cuerpo firmemente sujeto. El incesante y regular goteo de agua fue un castigo más mental que físico. La víctima nunca tuvo ningún alivio. Los miembros de la familia menores de 16 años y las mujeres se salvarían de este castigo, pero se los tomaría como esclavos para que toda la familia desapareciera de la... Y aunque así tienes que tener... Tienes que tener bastante... Pero si eso dicen... Esta tortura de la gota... La historia... El peor ejemplo es probablemente en 1380 cuando el emperador Ming Honggu acusó a Hu Wei Yong de alta traición. No solo... No, no, que va, va. Solo digo que... Que a veces, dependiendo del nivel, vuelve a la persona más irracional. Y entonces, en una situación de conflicto, en lugar de... Del diálogo, pues va a la violencia. No lo ejecutaron a toda la familia de Hu, sino a cualquier persona remotamente asociada con él. Lo que resultó es... Es que al final es patético, pero... Las personas son... Son marionetas de... De las hormonas. Eso es... Personas esclavas. Más de 30.000 ejecuciones por un delito. Aunque fue más una purga de posibles disidentes que un castigo criminal. Para los delitos más insignificantes, era común poner una amplia madera o cepo alrededor del cuello durante semanas o meses. Esto impidió que los convictos fueran capaces de alimentarse o dormir cómodamente. Incluso el cangue tenía pegados detalles del crimen para que todos los vieran. El peso del cangue estuvo determinado por la gravedad del delito. Sin embargo, la mayoría de los castigos consistían en palizas con palos de bambú. En la dinastía Yuan, esto se codificó por un palo ligero, de 7 a 57 golpes. Y con un palo pesado, de 67 a 107 golpes. La muerte era común después de fuertes palizas, a menudo debido a una infección que se extendía a través de la piel rota. Normalmente, se pagaría un soborno apropiado para reducir la fuerza de las palizas e incluso existía una escala oficial de cargos que permitiría a los prisioneros más ricos escapar por completo del castigo. Lo que sí se puede decir es que el ser humano es egoísta por naturaleza y casi malvado. Cuanta menos capacidad tenga el ser humano para controlar su carga efectiva en el ADN, peor todavía. Todas estas horribles descripciones pueden dar la impresión de un sistema brutal, pero eso era exactamente lo que se pretendía. El sistema legal se basaba en el miedo, por lo que los rumores sobre el horror de estos castigos demostraron ser un elemento disuasorio sumamente eficaz. El sistema de castigos llegó a un final oficial con la Fundación de la República en 1912, pero los indicios permanecen hasta el día de hoy. China todavía carece de un poder judicial independiente y, por lo tanto, se sigue considerando que cuestionar una acusación penal desafía el gobierno que estableció las leyes, lo que convierte al culpable en enemigo del Estado. Los siglos de amenazas de castigos brutales todavía pueden verse impactados en la vida cotidiana, ya que en años anteriores podría haber tenido trágicas repercusiones. China mantiene la pena de muerte por inyección letal o por arma de fuego. Aunque el número ejecutado es un secreto de Estado, las organizaciones estiman que se ejecutan miles cada año, más que el resto del mundo en conjunto. Los delitos con este castigo pueden ser casi cualquier cosa que se considere subversiva, desde piratería informática hasta incendio premeditado y malversación de fondos. China mantiene el Me estoy buscando el video pero no lo encuentro De 193 países que hay en el mundo solo 10 están dirigidos por Voy a poner este video a ver si se da Me dice que la testa tiene una sobra en la política Vamos a ver ¿Qué pasa esto? Los politólogos y psicólogos sociales y es que las mujeres están más dotadas que los hombres para hacer buena política especialmente en situaciones críticas Claro lo que nadie esperaba Bueno esto es discutible porque fíjate las políticas que tenemos en España Es una vergüenza, no hay mucha diferencia respecto a nombre No esperaba ninguno de nosotros, esperábamos es que un suceso como este que estamos pasando confirmara esa tesis de un modo tan contundente Empecemos con un dato inicial que nos debería avergonzar De 193 países que hay en el mundo solo 10 están dirigidos por mujeres Pues bien, me vas a permitir que cuente la historia de varios de esos países durante esta crisis Y como sé que lo que voy a decir es controvertido voy a intentar sostenerlo con datos Empecemos por Alemania, luego volveré sobre ella La señora Merkel, que por cierto es científica de formación La revista The Atlantic dice que se ha ganado el título de científica en jefe ¿Qué hizo? Pues cuando se dio cuenta de la gravedad de la crisis En primer lugar se dirigió al país con un discurso memorable Les dijo una cosa que he dicho en Alemania y en alemán Significa mucho, les dijo esta es la mayor amenaza que tenemos delante desde la segunda guerra mundial Se puede contagiar el 70% de la población Esto va en serio, tomémoslo en serio Y la gente la creyó Se saltó las fases de negación, ira, admisión de la realidad Por las que han pasado casi todos los gobiernos Y pasó directamente a la acción Formó un gobierno paralelo, permanente Con los presidentes de los Lander Aquí serían las comunidades autónomas Hablando con ellos no una vez a la semana Sino constantemente, varias veces al día Activó todos los recursos sanitarios del país Movilizó a todas las empresas de biotecnología Y a todas las facultades de medicina Pero vamos, eso es algo que ha hecho cualquier país que sea inteligente Por ejemplo, Corea del Sur Hizo lo mismo y apenas tuvo impasta El problema son, pues eso, los países como España La medicina de todas las universidades alemanas Resultado Alemania tiene proporcionalmente a su población Menos contagiados y menos muertos Que cualquier otro de los grandes países de la Unión Europea 5.500 muertos en el día de ayer En un país de 83 millones de habitantes España e Italia Con la mitad de la población Multiplican por 4 los muertos en Alemania Por cierto, en el mes de mayo Ya van a abrir los colegios en Alemania Sigamos nuestra excursión Nueva Zelanda, hablabas tú antes de ella El país más exitoso del mundo contra el coronavirus La primera ministra, Jacinta Arden Cuando solo había 6 personas contagiadas Y ninguna fallecida en su país Llamó a la población a confinarse voluntariamente Y cerró la frontera para que nadie pudiera entrar en el país De camino, ella y su gobierno se bajaron el sueldo un 20% 17 muertos Ojo, ojo Que eso sí Eso sí tiene mérito Pensad por un momento Que en un país como España O un país latinoamericano O cualquier país Un político se baja el sueldo Eso en la vida Al contrario, se lo sube En un país de 5 millones de habitantes Taiwán En cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando En la China continental Que está ahí al lado No esperó ni un día En enero En enero Tomó 124 medidas para bloquear el virus En enero Taiwán producía 2 millones de mascarillas al día Por cierto, acaba de enviar 10 millones de mascarillas A Europa y a Estados Unidos A día de ayer 6 personas fallecidas En una población de 24 millones Vamos a Islandia Desde el primer día El gobierno islandés Ofreció test gratuitos Para toda la población Sin distinguir entre sintomáticos O asintomáticos Es el país que más test Ha hecho en proporción a su población Y además Montó un sistema exhaustivo De seguimiento de las personas contagiadas Aislando a todos sus contactos Ello le permite tener Los mejores datos del mundo Sobre la propagación de la epidemia Y por eso Se ha permitido hacer No un confinamiento masivo Sino un confinamiento selectivo Obligatorio para las personas en riesgo Y voluntario para el resto Y para incentivarlo Prometió el sueldo completo A los que se confinaran voluntariamente Aunque perdieran su empleo En Islandia Han muerto 10 personas Por el coronavirus Finlandia Tiene la jefa de estado Más joven del mundo Susana Martin 34 años Una millennial al frente En cierto modo Es un tanto curioso Aunque Pueda parecer demagógico O lo que sea Si es ciertamente curioso Que Que los países que más Que más Que más éxito Han tenido Contra Contra la pirulesta Que pasó Estuvieran gobernados Por mujeres ¿Tendrá algo que ver? ¿O no tendrá algo que ver? ¿O será que los hombres Políticos No ven No ven el riesgo Por la testosterona Como Dejen insinuar ¿Han dejado el qué? Frente del estado Y señalo lo de la millennial Porque actuó como tal Además de reaccionar A toda velocidad Usó a los influencers De las redes sociales Como agentes Para sensibilizar A la población Aquí hablamos De los bots Bueno pues ella Utilizó Se alió Con los influencers Y ellos son los que Difunden masivamente Toda la información Que le suministra El gobierno Recuerdo que Finlandia Es el país más digital Afortunadamente No me gusta El Monster Ni el Rebus Ni la cafeína Realizado del mundo 172 muertos Para 6 millones De habitantes En la comunidad De Madrid Que también tenemos 6 millones de habitantes Vamos por 8.000 muertos Noruega Pues lo mismo Confinamiento Bueno pues Quien sabe Que es obvia que ver Como son las cosas En realidad Que a veces parece Que fíjate por ejemplo En España mismo La oposición Siempre acusando Se acusan unos a otros Quien sabe Lo que es verdad Y lo que es mentira Es un juego de política Temprano Seguimiento exhaustivo De los casos Pero la primera ministra Hizo algo más Montó una rueda De prensa Dirigida exclusivamente A los niños Solo ellos Podían hacerle preguntas Y no les ocultó Nada Les explicó claramente Que era correcto Que estuvieran asustados Y que A ver, a ver Yo es lo que digo Que me llama la atención Que los únicos países Del mundo Porque yo no lo sabía Que hicieron las cosas bien En cuanto a Al virus Estuvieran gobernados Por mujeres Eso es curioso Eso deja un poco Que pensar En plan ¿Será la testosterona? Como insinúa El tío este Por lo mejor La testosterona Porque uno de los efectos Él no ve bien El peligro Que eso ya lo ha dicho Yo Conter más testosterona Menos sensación Tiene de peligro Eso a una mujer No le pasa Por lo mejor Las mujeres Vieron el peligro Del virus Y actuaron Y los hombres Con la testosterona Dijeron Bueno Va que Vamos a perder Mucho dinero Igual de todo Igual de toda forma Tuve las políticas Las políticas de España Tienen tela Así que yo eso Eso de que la testosterona Es mala para la política En España Son igual de malas Las mujeres Que los hombres Y ese poco Se le una diciendo Burradas Como ¿Quién era La que decía Que Que gente menor de edad Pero niños Casi Tenían derecho De decidir Sobre su sexualidad Es que Es brutal Y a esa edad No se sabe Ni lo que se quiere Así que yo que se Yo que se No se había que decir Lo que no entiendo Como Como llega Como al fin Acaba llegando A la política La gente Que Que siempre suele Meterse bien En los bolsillos Tomaran precauciones Y la creyeron Los niños noruegos Hoy Son los principales Aliados del gobierno Para forzar A sus padres Al confinamiento Y a tomar precauciones Ella dijo En una crisis Como esta Los niños Deben sentir Que los tomamos En serio En Noruega Han muerto 194 personas Tiene 5 Y se se ha dado cuenta Después de tener El séptimo hijo ¿No? Hola On Apache Pues estamos Hablando aquí De la testosterona Cien malas Para la política ¿No? Aunque bueno Ya pa que Pa que vamos a seguir Viendo el vídeo ¿Cómo? On Apache ¿Cómo se llamaba La chica esta? ¿Se escucha abajo? No sé Si podré subir Seguro que toco Esto Y se va A ver Intentaré hablar más fuerte Porque No quiero tocar nada No Ya sé Que pete Lo de nada A la chica esta Que es musculosa Que se pose Que se pose De anime Claro Yo sé Al final Es egoísta No 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 La chica fitness La chica fitness Es esta Que Que es super famosa Ahora Que sale En todos los vídeos Que hace cosplay De anime Ah ¿No lo conoces? Era algo así como Como Patty No sé qué Era algo así Era algo así Era algo así Nada Simplemente se le iba a poner A Mamat Y a Jose A ver A ver si le gusta Que se le iba a poner A Jose Para ver si le gusta A Mamat Para ver si le gusta AQUÍ NO TIENES Ah, espera, que no se lo entero No se lo entero, espera Vamos a un choro Ahí está, ahí está La voy a poner más La voy a poner más Tampoco se lo entero Madre mía No se lo entero Dale volumen, dale volumen Entonces mamá, ¿te gusta este cuerpo? No se lo entero No se lo entero No se lo entero No se lo entero A ver si lo encuentro Porque hace poco Eh, competía con un hombre No se lo entero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Superman No, no, no Voy a buscarlo, espérate Voy a intentar buscarlo, un momento No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Este cuando Cuando estaba joven O sea, hace unos años Porque esta foto creo que tiene unos años Pues aquí está bien El tío Tiene un cuerpo casi perfecto Con química, claro Pero después como Con el ego Ahora tiene el cuerpo mucho más grande Mucho más enorme Y ya no Ha perdido toda la estética Se vuelven locos con el tamaño No hay fotos donde Donde Superman Espérate Creo que tenía una foto Porque claro Como hice un vídeo Si me da un segundo La busco Y ya no Y ya no Y ya no Gracias por ver el video. 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 Tacha natural OBS versus no natural. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Igualmente La química empeja de ser Espérate, mira, voy a poner Un vídeo que hice yo Tengo preparado también El vídeo de Fernanda Pero mira Vamos a compararlo Un momento El vídeo de Fernanda El vídeo de Fernanda ¿Te puedes creer que no encuentro un vídeo En los vídeos? ¿Verdad? ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ajá? Ahí está mi entero, voy a... Lo he hecho yo con el avatar antiguo. Mira, este tipo que tiene acá, tiene... Creo que ahora tiene 58 años. 58, este. 58 años. Mira, lo voy a comparar. El otro día jugué en directo a Micro. Ayer. Mira, vamos a comparar al tipo. Con otro tipo, mira. Estos dos tienen la misma edad. Que es de la derecha. Tiene la misma edad que... Que es de la izquierda. Y el de la izquierda... Parece de 20. Mira, el de la derecha... Tiene la misma edad que... Tiene la misma edad también. O sea, son... Fíjate, fíjate. Y este también... Tiene la misma edad. Bueno, no. El de la derecha... Tiene 20... Creo que tenía 25 años. El de la derecha, 25. Y el de la izquierda, 58. Y el de la izquierda, 58. Este de la derecha, tiene 20. Y parece más vieja. No es que sea mejor, mamá. Es que aparente menos edad. No aparente menos edad... El de 58 que el de... Que el de 20. Es increíble. Mira, aquí lo comparo con culturista. Sabes que está más joven. Mira, comparándolo con... Con John Pradel. Bueno, John Pradel... Parece que tiene... 50 años ahí. Y el otro parece que tiene 20. Ojo con la química que... Que envejece bastante. Que la gente acaba teniendo cuerpos de... Musculoso, buena. Y cara de anciana. Ah, yo sé. Lo vamos a poner... Así de... Tienes que hacer la... Ya sabes lo que te pase. Mira a este. ¿Quién parece más joven? Villana Fine que tiene... 27, creo. O el otro de 58. Hasta luego, mapada. Pueblo. Gracias por ver el video 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 No se ha avanzado nada 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sería este? Es una copia, ¿no? Además, que no es lo mismo ¿Cómo es posible que lo han copiado tal cual? Es curioso Ahora mismo lo veo y es el micro Pues no lo sabía, Fernanda Me ha sorprendido Creía que era el único Es idéntico El caso es que Este juego Lo puedes hacer en micro En micro hay juegos de terror Y de suspense con misiones Incluso con personajes programados Con su personalidad De hecho, algún día podríamos Si algún día es anime Podríamos jugar Porque están para bajarlo Hay muchos juegos tipo de terror De aventura Supongo que el problema Es que los compró Microsoft De hecho, yo cuando Cuando lo bajé el otro día Me puse la versión antigua De antes de que lo compré a Microsoft Porque desde que lo he comprado a Microsoft Va a poquísimo frame Un rin de poquísimo Y de hecho El Kao Duty Está en micro Hay servidores donde tiene La versión de micro Incluso está mejor que Que el original Porque tiene mapas mejores Pues que acabarán conmigo Más fácilmente que Ah, encontré Flint Genial Ok, he encontrado lo que necesitaba Y aquí hay más piedra Que puedo tomar para construir Son ruinas Acá está Puedo Haré Hojas de cuchillos Para empezar a hacer herramientas Y ya está Es un sandbox Pero que puedes hacer cualquier cosa Ok, tengo hojas de cuchillo Y con eso puedo hacer Dos cuchillos ahora Que me los hago Y con eso puedo juntar pasto O fibra ¿Cómo? Bueno, pasto seco Que me vendrá útil Aún noto que mi voz es bien Suena bien aburrido Pero eso es porque Aún no me acostumbro a hacer videos Así que Ignoren mi humor Y mi voz Que dice como si Estuviera cansado de la vida No tengo miedo De usarlo, gallina Se me escapó entre las hojas Your head Una cabeza de De Piedra Bueno, creo que tengo suficientes troncos Arcillo No, espera Cierto Sí, sí, sí Por eso te digo Que se me hagan Ponía un poco de De la historia Otro día Ahora que lo cociné Así que no se Olvida Y bueno Iré a dormir Y me despertaré En la mañana Está curioso Tienes que revivir El renacimiento De la civilización Humana O seguir Tu propio camino Voy Hola, qué tal Estoy trayendo acá Un nuevo juego Se llama Vintage Story Y es básicamente Un Minecraft Pero Diferente Este hecho de bloques Eso es similar a Minecraft Pero ahí también Termina las similitudes Es mucho más realista En lo que viene a todo Con Survival Y Todo eso Bueno Voy a ir directo a ello Tengo que hacerme un personaje Si bien lo recuerdo Soy bastante nuevo al juego Lo jugué Lo jugué un poco Por unas Dos horas tal vez Para ver que todo funcionase Y ver si me gustaría traerlo Decidí que sí Aunque Sé algunas cosas Por haber leído En internet Y a ver Mi personaje Tengo una piel normal No quiero tener piel azul Eso es lo que me echa un poco Para atrás No lo voy a cambiar mucho Ahí pone cabello Barba Ahí ya está Puedo cambiarle la clase Aunque me iré con el Comner O el normal Y voy a empezar directamente No Traits positivos Ni negativos Ok Aparezco directamente Cerca de unos De comida No cuenta nada Así que me la llevo Será útil Que digo que en este video No cuenta No cuenta nada Vintage Story Impresionante Simplemente con esto Ya vale la pena Y lo mejor de todo Es que este juego Te corre en una tostadora En tu PC de gobierno Y hasta en una calculadora Casio Ya que los requisitos Que tienes son Extremadamente bajos Así que sin más dilación Si mis queridos Panitas Estamos hablando De Vintage Story Apenas inicias el juego Ya te das cuenta De que es un título Que está optimizado Por todos lados Si por ejemplo Vas a los ajustes gráficos Tienes la opción De ponerlo Desde calidad patética Hasta el máximo absoluto Seguramente Si lo pones En calidad patética Se va a ver Como el culo Pero lo importante Es que puedas jugar Así que todo bien La gran optimización Se debe a que el juego Está desarrollado En su propio motor gráfico Y además Los desarrolladores Recalcan De que la optimización Es una de sus prioridades Mientras las grandes empresas Desarrollan En juegos Con unos gráficos Ultra, mega Hiper realistas Que solo las tarjetas gráficas Que son de porte de tu cabeza Lo pueden correr Vintage Story Es un juego hermoso Pensando en tu humilde tostadora Para que no se te queme la casa Aquí hay niveles Mi compita Creamos el mundo del juego Y tenemos diferentes opciones El modo estándar Que es un balance Entre la exploración La supervivencia Y la construcción También tenemos el modo Exploración Que esto no hace falta explicar Es bastante obvio También está el modo Supervivencia salvaje Que este modo Es solo recomendado Si quieres que te saquen La chucha Y no te dejen dar Ni dos pasos Y por último El modo creativo Que es para crear Y construir Lo que tú quieras Una vez eliges el modo Y ahora sí toca Lo que es la personalización Ya que sí Aquí vas a poder Modificar a tu personaje Como tú carajos quieras Vas a poder elegir El cabello La barba Su tono de piel Su expresión E incluso vas a poder Elegir su voz Aparte de poder Modificar a nuestro personaje También vas a poder Seleccionar su clase Cada uno va a tener Características distintas A mí como me gusta Sacarle la chucha A la gente He elegido el asesino Pero tienes varias opciones Que dependiendo la situación Te pueden servir más O menos Una vez hecho todo esto Y ahora sí Nos adentramos Al mundo del juego Sinceramente La primera media hora Estuve hueveando Porque no tenía Ni la más mínima idea Ni de cómo craftear herramientas Ni de cómo conseguir recursos Es por esta misma razón Que decidí explorar Un poquito el mundo del juego Pero es que fue imposible Estuve muriendo Cada 5 segundos Porque los animales Que hay en este juego Sí que te joden Además este chaval Suena un poco Suena más natural Que otro En la vida A mí me gusta Que suene natural No todo Por favor Hay animales como Zorros, cabras O jabalís Que si bien es cierto No son animales salvajes Ellos si te ven No te van a atacar Pero si tú Pasas cerca de su territorio O los intentas matar Ay sí brother Ya valiste 3 hectáreas La gran mayoría De los animales Se defienden Y son muy difíciles De matar Incluso la gallina Si la intentas golpear Te empieza a dar picotazos Como si no hubiera un mañana Es por esto Que comer carne Los primeros días No es una opción A menos de que quieras morir Cada 5 segundos Lo que más me ha llamado La atención de este juego Y con diferencia Es la supervivencia Y la construcción Contamos con 3 barras Una de vida Una de comida Y una tuerca Que nos indica Nuestra estabilidad emocional Pero Zedman Que chucha es eso Nosotros Aunque no lo creas Y aunque parezcamos Un puto ogro Somos un humano Dependiendo que también Estemos durmiendo Que estemos comiendo Y en que lugar nos encontremos Va a afectar A nuestra estabilidad Que si la llegamos A tener a niveles bajos Empezamos Vintage story Vintage Vamos a volvernos locos A tener alucinaciones Lo que puede llegar A desencadenar A que empecemos A perder vida A que tengamos visiones Y a que tengamos Haceres de otra dimensión Viniendo a por nosotros Pero que carajos Esto se supone Que ocurre Cuando tú no duermes Varios días Pero es que aquí No puedes dormir Cuando a ti se te dé la gana Da igual si es de día O si es de noche Solo puedes dormir Si el personaje está cansado Caso contrario No puedes dormir De todas maneras Me encanta Como esta mecánica Le da más vida al juego Y afecta a todo el entorno Hace que ocurran eventos inesperados Y esto está muy pero que muy bien En cuanto a los crafteos Y la construcción Sinceramente aquí Me saco el sombrero Mis respetos Creo que nunca en mi vida He visto un sistema de crafteo Tan bien desarrollado Y que de verdad Te dé gusto Construir cosas Cada herramienta Cada objeto Cada artefacto Tiene que pasar por un proceso De construcción Primero tienes que conseguir Los recursos que necesites Ya sea piedra Palos Arcilla Hierba Lo que chucha sea Para luego con tus propias manos Tallar la piedra En el caso de las herramientas Forjar En el caso del pico Modelar En el caso de cada una De las vasijas Tú literalmente haces Pixel por pixel Cada herramienta Que en principio Se puede ver bastante complejo Pues probablemente sí Pero una vez ya le coges El ritmo Es bastante sencillo Estos son los grandes detalles Que de verdad Aportan algo nuevo A una mecánica Como el crafteo Que ya lleva muchísimos años Siendo bastante simple Son estos detalles Los que te sumergen De verdad en el juego Y hace que resalte Entre los demás títulos Del mismo género 10 de 10 Esta mecánica Me ha encantado El desarrollador Se ha sacado la poronga Y la ha puesto en la mesa Gráficamente hablando El juego luce Espectacular Ya no solo me refiero En cuanto a iluminación Sombras y textura Es un juego nuevo Un juego nuevo Claramente esperado En el micro Claro Es el que ha recomendado Joseph Pura Si no a la cantidad De detalles que hay Cuando talas un árbol Las partículas que caen Cuando se mueve el personaje Es muchísimo más realista Cuando está lloviendo Cambia todo el entorno Sé que mucha gente Ya está hasta la poronga De los cubos Pero en este juego Hay calidad Y yo creo que esto es Innegable Aunque si opinas lo contrario No pasa nada No hay problema Simplemente te tienes que unir Al discord del canal Que te lo voy a dejar Acá abajo en la descripción Para poder darte así Un buen El mundo del juego Aparte de ser gigantesco Tiene una gran cantidad De biomas Animales Y misterios Que te puedes encontrar A medida que vas explorando Te vas encontrando Con mercaderes Con huesos humanos Con lugares secretos En los que aparentemente Vivían tribus Y la de cosas ocultas Que habrá por descubrir Porque obviamente Yo no he descubierto todo Este videojuego Pesa tan solo Un gigabyte Y yo sinceramente No entiendo Como carajos Metieron tanto Pero que tanto contenido En un solo gigabyte Y si Yo sé que es un juego De cubos Yo sé que no tiene Ray tracing Yo sé que no son Los gráficos más realistas Del planeta Pero sinceramente Tiene mérito Todo lo que ha hecho Este grupo de desarrolladores Este videojuego También es un claro ejemplo De como un juego De un gigabyte Puede llegar a superar A títulos de empresas Multimillonarias De videojuegos Que pesan 500 mil gigas Y que son puros gráficos Y nada de jugabilidad Nada de historia Nada de trama Nada de contenido En cuanto a combate Se refiere Tiene su complejidad Sobre todo Al usar la lanza Y el arco Yo he intentado Cazar conejos Tirando la lanza Y es que es imposible Tienes que tener Una precisión Y un pulso Que sinceramente Prefiero comer verduras Todo el puto día Antes que estar Cazando conejos De mi El combate No es nada Del otro mundo Pero si que tiene su maña No es clicar por clicar Este juego Tiene demasiado contenido Y eso que ahora Se encuentra En acceso anticipado Imagínate Cuando ya lo lancen De forma oficial La cantidad de contenido Que tendrá Será bestial Lo más curioso De este juego Es que está siendo Desarrollado Por un ex Trabajador De Hytale Él ha estado Trabajando Junto con Un pequeño Grupo de Personas Durante más De 6 años En el desarrollo De este proyecto Este juego No es que salió De la nada Simplemente No tienen Los recursos Necesarios Como para hacer Una mega Campaña De publicidad Como si que Lo tienen Otras empresas Pero sin duda Alguna Es un juego Que merece Mucho más Reconocimiento Y muchísima Más atención No estoy diciendo Que sea el mejor Juego de la galaxia Porque ya Los veo comentando Zedman Juego que descubre Juego que es El mejor De la historia No me compita No Pero si considero Que es un proyecto Muy sólido Con mucho potencial Y futuro Si este juego Sigue este ritmo No me sorprendería Que se convierta En revelación Como por ejemplo Lo fue Valheim En su momento Vamos a ver Que pasa Pero yo meto La mano al fuego De que cuando este juego Gana un poquito Más de popularidad Y visibilidad La va a terminar Rompiendo A día de hoy Ya es una joyita En unos años Puede terminar Superando Todo pronóstico Sin duda alguna Este es el videojuego Destinado a la grandeza El heredero El trono Va a ser El rey de reyes Y sin nada más Que decir Recuerda que el 99% De las personas Que ven los videos No están suscritas En mi caso A ver Miradle para atrás Es brutal Se pasa lo mismo que a mí A ver Vamos a A por el otro Este está muy bien Tengo ganas de probarlo Lo que pasa es que Me dará Una pasta La vemos Voy a poner Voy a poner este mismo Este video Bueno El primer capítulo Va a ser Hacernos una casa Al menos Una casa decente Y también Domesticar Algunos dinos Este tiene una El aspecto Que me gusta menos Que el otro El otro Tengo Como más arte Es más artístico Es El binlan ese Vamos a hacernos lo básico Mientras vamos completando El tutorial Que la verdad Me gustaría saltármelo Pero van a estar saliendo Cosas para el tutorial Bueno A ver Inventario Engramas Hacemos lo básico Para sobrevivir Vale Ya abajo se nos pone El pico El h y todo La c para agacharme Pero yo me agacho Con otro botón En los mismos niveles Obviamente Vida Peso Pero si ya no se puede Y fortaleza Vamos ponernos Bueno fortaleza Va Pero vida sobre todo Bueno una vez Falta una lanza Que para lanza Nos hace falta piedra Obviamente vamos a agarrar esto Que esto es pedernal Vale Con el pedernal Podemos hacer flechas Que son muy importantes Que son muy importantes Para nuestra aventura Así como Quitar los consejos Fuera consejos No puede ser No me hace tanta gracia Soy gente experta En este juego Viendo el video Por favor Denme consejos Soy malísimo Mira eso gente Que es eso Que si Quiero ver Ya lo había visto Porque estaba la gente Babeando Menudo estilazo La ciencia es poder Créeme El jefe es capaz De salvar obstáculos Menuda porquería De domaje Obstáculos insuperables Lo respeto de Demes No hay obstáculo Que la ciencia No pueda superar Aparte de un guante Electrónico Que no se calla nunca Ten el código De activación Del vehículo Camarada mayor Vale El vehículo Está aparcado abajo Date prisa No tienes mucho tiempo Podemos usar El mismo ascensor Que nos trajo aquí Gracias Einstein ¿Qué haría yo sin ti? La ola sopa Oye ¿Las bailarinas Son Solo Bailarinas? La robosexualidad Es sumamente popular Entre las élites soviéticas Los lobis Robosexuales Se han vuelto Bastante poderosos Y parece que hay Una abundante oferta Me recuerda a otro juego A ver Un momento Un momento Muy buenas Hoy os traemos un gameplay De Atomic Head Yo os recomiendo Y te los pongo a punto Sujétame el cerdito Gracias señora El código es Si a ese se parece Se hace tres años Y no lo acabé Pero Es muy parecido a este Es directamente idéntico 0451 0451 Vale pues A trabajar Gandules Vamos Vamos Anda Lo conseguiste Mil Lo pongo después Lo pongo después de este Yo sé Gracias Disfruta de los festejos Y lo único Que no me gusta La calidad artística Está muy bien Lo que no me gusta Es la paleta de colores Que es un poco Como de Irreal Buenos días Si el doblaje Es de lo peor que he escuchado jamás Seguramente esté mejor Júgalo en inglés Estás Has dormido a gusto Buenos días Doctor Sechenov Descansé bien A tus órdenes ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo Me estoy acostumbrado No esperaba Menos Diseñé el dispositivo yo mismo Ten cuidado con él Es más importante De lo que cabría esperar Si doctor Sechenov Conmigo está a salvo Preséntate en el laboratorio Para completar La integración del guante Hoy tengo la agenda completa Así que Mikael Stothhausen Te pondrá al día Luego hablamos Entendido Te han ordenado Ir al laboratorio Camarada mayor Hay una turbina Esperándote en la aeropista ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas No seas paliza Me alegra ver Que no tienes preguntas Para variar Gilipollas Camaradas Habitantes de Icaro Y visitantes de la instalación El discurso del director general De la instalación 382 Y supongo que los miembros Se van fichados por Mira, ese robot No está nada mal Qué buena coordinación ¿Le has hecho un cumplido A un robot? Increíble Porque no se pasa el día Dándome consejos Que no le he pedido Conseguid ya un dispositivo Pensamiento Conectados de inmediato Buenos días, camarada Acércate Que estoy para ayudarte ¿Quieres tu dispositivo Pensamiento? Estaba siendo hora No, gracias Solo estoy mirando ¿Para qué limitarte a mirar Cuando puedes conseguir Un dispositivo personalizado Ahora mismo? Un vendedor Puedo ayudarte A elegir el modelo adecuado Hasta que haga juego Con tus ojos ¿Qué tal uno De color morado Grosella? Porque estás polimerizado ¿Verdad? Claro que sí Oye, creía que estos dispositivos No se ponían en línea Hasta el lunes Así es, camarada Pero a juzgar por tu uniforme Tienes permiso Para activar tu neuroconector Pensamiento de inmediato Por el momento El dispositivo sirve Como linterna Y teléfono personal Pero también Para que los usuarios Se acostumbren A llevarlo en la cabeza Es gratis ¿Verdad? Por supuesto Permíteme que te lo conecte Yo tengo una pregunta Sí, camarada ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por acá? ¿Crees en los alimentos? ¿Más, más? ¿Cuánto más? Acabas de mejorar El guante Con una función De escaneo Los sensores del guante Emplearán el neuropolímero Como medio de conexión Directa Con tu sistema nervioso En concreto Con el polímero De las retinas Oculares No, aquí es Aquí es Aquí es Preséntate en la recepción De ese rascacielos Camarada mayor Te están esperando Me alegra que te lo tomes Con calma Camarada mayor Tienes un coche esperándote Ve al despacho Del doctor Sechenov Para conseguir El código de acceso Está con una De sus guardaespaldas Este sitio me encanta Da igual ¿Cuántas horas Durante el juego? Ya es que últimamente Como los juegos Son muy largo Ni los empiezo 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 Es el que ha recomendado Yo sé, se llama Eso O sea, no me digas que Para ver el verdadero final Tienes que pagar Eso sería lamentable Y 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 Si de verdad es así Con este fotorrealismo Mola Es difícil de creer Porque Mola, mola, mola Porque es que además la mayoría del juego Lo que hacen Es ponerles filtros verdes, azules Como las películas, lamentables Y Y Y Y Y Eso sí, eh Te digo una cosa Este es el trailer oficial Que ellos tienen Que obtener Que tener El ordenador de la NASA Y le va a 20 frames O sea, no le va ni a 30 frames O sea, este juego tiene que pedir Un ordenador de Un ordenador de De 3.000 euros Ha visto que va Va a menos de 20 frames, eh Cuando gira la 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 cámara Es increíble No, imagínate este juego Jugándolo con VR Tiene que ser increíble, eh Poder Con Unión Os Gr cities Constru professionals Es increíble ese Pero que este juego No te va a tirar en tu PC Ni de broma Si no le tiran el PC de De los que lo han podido grabar Es que dudo que corra bien Es que lo que te he dicho Que este es el trailer oficial Y no va a 30 frames O sea no va a fluido Si no va a fluido En el trailer oficial Que tendrán un ordenador más potente En que ordenador va ¿Dónde está Oscar? Juegaso, juegaso Tengo ganas de... Tengo ganas de jugarlo Tiene una pinta... Impresionante Se me ha dejado sin palabras Lo que pasa es que este juego No lo puedo jugar yo O sea con mi PC No tira vamos Ni se mueve Impresionante El desenfoque que le mete A la cámara Hace que baje de frame Incluso en el trailer Pero queda increíble Lo voy a pasar Espérate Dame un segundo y lo paso A ver A ver A ver Espérate Voy a No voy a pasar Antes de nada Ya está Ya está Ya está mira 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 como baja de frame en el ordenador en el ordenador es que hay algunas palabras que me cuesta mucho pronunciar o sea en la computadora de la nasa y mira como baja de frame aquí lo veis mira cuando tira la esquina y cuando corre fíjate como baja los frames es impresionante o sea es que ya podéis dar por hecho que nuestros pcb nos va a tirar pues esperemos que se queden windows 10 porque como leen a poner windows 11 y tengo que tirar el pc porque el micro que tiene mi pc no soporta windows 11 y tiene gracia porque es más potente que muchos micro nuevos pero mira te van a dolar la taurina en actualizarte e incluso un micro peor me buscaba ver si hay otro es que mira me dicen que no es momento pero es que le han quitado los efectos y dice que lo que hace que sea realista son los efectos vamos a ver si es verdad a ver a ver venga 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 un shooter en primera persona diseñado para un solo jugador que narra la historia de su trailer puedo que el juego optar los efectos que hacen que parezca un juego tan real este ha sido el resultado bueno la iluminación me sigue pareciendo foto realista si de primeras pues hace un poquito más de zoom porque en estos programas en los que se estabiliza la imagen intentan desacreditar el juego y se ve igual suele recortar un poco pero como veis se sigue viendo extremadamente realista vale a pesar de que esté estabilizado y sin ojo de pez y bueno no solamente la iluminación y las animaciones que están extremadamente ahorrada también estamos hablando de un movimiento de cabeza pistola que yo nunca había visto en un juego y es como que se mueven de forma independiente tú controlas seguramente la pistola y la cabeza va interpretando yo no sé cómo harán para que interprete cómo se va moviendo se podría llegar a pensar que hay un botón en el que puedes tener la cámara libre pero los movimientos de cabeza son tan realistas y tan vamos a decir suaves que me parece imposible que esto lo podamos llevar luego al gameplay sería un gameplay bastante raro normalmente en un juego el crosshair lo que es el puntero está en el medio de la pantalla que es tu cabeza y la pistola siempre está apuntando al medio pasa en Valorant, pasa en Glow Duty, pasa en todos los juegos pero en este caso lo han diseñado de tal manera en la que no haya una interpretación digamos lógica posible es como que han utilizado algo de inteligencia artificial para mover la cámara que sigue a la mirada es que no me lo explico porque si os fijáis el tío está moviendo la pistola pero la cámara va interpretando donde debería estar mirando ¿no recuerda un poco a los vídeos de los backrooms? así que es un sistema que yo nunca había visto antes no sé qué pensáis vosotros no sé en esta polémica que hay si es el juego real o es directamente algo que... ¿y cuando sale este juego? ¿falta mucho para que salga? está súper prefabricado y va a ser una estafa como pasó con Abandone tenemos ahí una experiencia bastante reciente no sé vosotros qué pensáis pero... está complicado está complicada la cosa en el caso espero que os haya gustado un like y una salida a ver a ver al salir por un tiempo por un tiempo ven por un tiempo sin tener un término por un tiempo estábamos por un tiempo por un momento y nos encuentra el que va a llegar Y he grabado un pequeño vídeo Para que veáis como se ve Le he metido unos cuantos mods al Zelda Y he grabado un pequeño vídeo Para que veáis como se ve Esto es el inicio Justo al salir del santuario de la vida Cuando te dan la tabla esa La piedra Sheika Lo he toqueteado no mucho He puesto el mod de esta de primera persona Ese Ganon corriendo Bueno ya fuera coña Se supone que esto es un videojuego De A mi esto me huele a humo Los cigarritos que yo me fumo Pero se supone que esto es un videojuego Esto es un Real 5 ¿no? No, no, de verdad Se supone que es un videojuego Pero de verdad que a mi No se Me parece una demo técnica Muy bien confeccionada Para sorprender con ese fotorrealismo exagerado Pero claro esto funcionara rollo Tú te lo descargas y lo juegas en tu casa ¿Sabes? Está muy bien Porque mira el hype que ha generado 14 millones de visitas 14 millones En Twitter 14 millones Pero claro Hasta que punto esto Será factible ¿no? De tu descargarte lo jugado en tu casa Es que ¿Sabes cuando se ve Que puede ser medio mentira? En los videojuegos Se nota mucho Y es muy difícil Y esto solo lo hacen algunas compañías Como Naughty Dog o Rockstar Y deja de contar Las transiciones entre animaciones Cuando hay un corte entre animación y animación Se nota que es un videojuego ¿Sabes? Si tú estás por ejemplo Apuntando con la pistola Y de repente le pegas la pata Y vuelves a la pistola La transición no suele ser suave Se suele notar Y aquí Eso pasa Cuando las compañías Hacen las cosas cutres Hay incluso juegos antiguos Que tienen Transiciones muy buenas Lo que pasa es que Hoy en día parece que Todo es genérico Y todo lo hacen Y canta mucho Yo no lo veo Yo lo veo posible La verdad Aquí es todo que parece real ¿Sabes? ¡Pum! Apunta Vuelve para atrás ¿Veis? Es que es digno De un estudio triple A Vaya Es súper natural todo Ahora lo busco Esas animaciones De recarga Son mejores que Que las del Tarkov Esas animaciones De recarga Son de que hay un equipo De animadores Detrás de este juego Que te O sea No sé Me parece demasiado Yo es que soy Súper escéptico Para estas cosas ¿Te imaginas Que estoy poniendo El vídeo De un Skull Shooter Sin querer Me creyó Que es todo un videojuego Y en verdad es mentira Y es un tío Matando Peña Y me van a vanear Lo que sí te diría Por el movimiento del arma Estás jugando en VR Porque estos flicks Que hacen No son de ratón Son demasiado De mover todo el brazo Estás jugándolo en VR Porque con ratón no es Pero seguramente Habrá dos opciones La 2 La 2 Reservará así Y la otra Se moverá Como Como un juego Normal Y perderá bastante Supongo Es este ¿No? Sí Pero mira Esto Esto ya sabes Con el típico Luz de Unreal Es una iluminación amarilla Super falsa Super patética No tiene nada No tiene nada que ver con el otro Bienvenidos de nuevo al canal Hoy voy a mirar La Demo de Matrix Awakens Unreal Engine 5.1 Esta es una versión Un poco más rápida No me recuerdo Yo cada vez que veo Una película O un juego Con esta iluminación Te lo juro Para mí esto es basura Pero por qué está amarillo Todo el juego amarillo Otro la Demo Así que Se nota que es un filtro global Está todo amarillo Naranja En la sección de comentarios Un gran crédito Para donde se requiere Un poco más rápida Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo No estoy muy seguro De dónde he dado Lo de esto Quiero una iluminación Como las de otros juegos Que esa sea global Para todo Y de tierras ya está Porquería De iluminaciones falsas Amarillas Azul Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? I've recently acquired An RTX 1490 And upgraded To the Intel i9 3900K So I'm eager To see How well This performs Now So, I'm going to Quickly go to The settings 6% Which is pretty high Considering The amount Of cores and threads That the 3900K Has And This just looks Absolutely Amazing Very, very High detailed And As you can see I'm getting Considerably more FPS Than my 1390 I was getting Just over 60 With that So, I'm going for A little drive And There'll be Quite a lot of Frame spikes Here and there Because That's one thing About Unreal Engine It's always been like That I don't know If it's a cash thing A lot of people But it's not a real place This is Basically fictional What I like About this Unreal Engine Five Engine The most Is the level Of detail To everything So if you were To walk up To, let's say A parking meter You can see The serial code You can see Exactly what it says Exactly what it says So I can read That they pay by card Credit debit Or parking Card chip Sign up It gives you The full instructions That you'd expect To see in real life The main Of course The image This one has more Textures than the other The other It has a great illumination But the image That she has a better Textures It show you It shows you The image Es que es una pena creo que la iluminación sea tan patética O sea que la iluminación es increíble Que digo que es patética pero no Es patética porque no me gusta El tono falso, es el filtro amarillo Pero la iluminación es impresionante Igualmente Este uno está en su teléfono y está quedando detrás del signo Muy divertido Pero mirando la performance La performance es way over 60 frames per second You can go into a high 90s at times depending on what you're doing All of this is just available for you to explore as well which is unheard of in any kind of current game that's available I mean Spider-Man does a great job but it's not on a scale of this no no way and if anyone had any doubts if the 4090 would be able to handle itself in Unreal Engine 5 situations at an 84K if we were to go by this it does seem that it would be able to do over 60 frames per second and of course this is more of a tech demo than anything so I can't draw a full-blown conclusion but this is going to give you a good idea of what to expect but again the scale of this well in verdad I can't try it because in Unreal 5 or in Unreal 5 you can go it's pretty amazing how much it is? 20 GB? 50 GB? you can just look at that that is awesome a me solo me queda 10 GB libre osea el Unreal Engine ocupa 50 GB so what I'm gonna do now is switch to nighttime what I'll do actually as well which I forgot to do is if I toggle a female setting so you can actually osea a a día de hoy no puedo instalarlo a menos que me compro tu disco duro no no it's all about how much cars and people and traffic or traffic there is and it turned out and I was installed before what happens that no well nothing that the 5 has aumented a lot the size that's what happens so what I'm gonna do now is put the crowd to 100% in the truth they say they say that the unit has overcome in something the the facial animation and that the traffic to 100% so let's so let's now I'm looking for something no but of course the demo the demo is of the facial animation this I've seen this can see there are damage models as well and if you damage the car too much you can't drive it anymore the car are going anywhere soon so I have to find my own way for it or it's true every day you can program a game when you want because a boy has used the artificial interface to program a game Lo que hice es portar el Minecraft a un real, o sea que ya vamos a ir jubilando a los programadores. Voy a buscar la demo del Unity, aquí lo he encontrado. Esta es la de animación facial que supuestamente supera a la de Unreal 5, pero claro, solo es animación. Mira, ojalá el juego que he puesto antes, el que iba por la manifestación y eso, es de las dos robots femeninas. Pues imagínate ese juego con esta iluminación y estos gráficos. ¡Suscríbete al canal! Tengo en mi cabeza todo lo que alguno ha conocido. Tengo en tu corazón todo lo que alguno ha conocido. A ver, esto es superior por mucho al metahuman de Unreal 5, pero le pasa lo mismo, mira sus ojos muertos que tienen, es que no están vivos, son ojos de personas muertas. Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. ¡Suscríbete al canal! Mira, esto tiene gracia, una inteligencia artificial que convierte en fotorrealista los juegos, o sea, por ejemplo, han cogido el grancho auto 5 y le han vuelto a los fotorrealistas Y estos son los gráficos normales, que son una porquería comparado con los otros que hemos visto, mira esos árboles Mira, mira, pero tú sabes lo que han hecho, ¿no? Han puesto el puto, no me gusta decir palabra brota, pero han puesto todos filtros de porquería Ahora han puesto un filtro verde a toda pantalla ¿Y eso es fotorrealismo? Sí, parece que estoy de fotorrealista, pero es un filtro verde Esto para mí no es fotorrealismo, esto para mí es una porquería Fotorrealismo es el juego que hemos puesto antes El primero es... Ese sí que tiene iluminación súper realista Esto no, esto es un filtro verde Sí, pero que... Es un filtro verde Se ve todo verde Hasta luego, Huguita Nos vemos en la próxima Gracias por pasarte Es que yo no... no le veo fotorrealismo a esto Mira, es que le voy a dar para atrás Quédate con esta imagen Que directamente es verde Me haces que está ahí Me viaj Les convirtió Como no voy a dejar Le voy a ir a llevar a la meta ¡Es conlo menos! A pesar de que, no me gustó Esto Esto que se ve aquí Es fotorrealismo Lo otro es una porquería Así de simple Si suena radical pero Es que lo otro es un filtro Lamentable Aquí ves Tonalidades diferentes Se ve más como la vida real Si pero es que el otro filtro Es el que tiene casi todos los juegos Fíjate la demo de La demo de antes de De Unreal De Matrix Un filtro amarillo feísimo Y fíjate esto Esto es maravilloso Y no hace falta tampoco Tener una iluminación potente Si coges colores buenos Realistas No sé si puede sacar algún revista Aunque tenga iluminación falsa ¿Qué tal? Los dos Estaba buscando juegos fotorealistas y la verdad que es imposible encontrar uno a día de hoy. A ver, espérate, antes de poner el tuyo, voy a poner una cosa. Esto está hecho por un fan, con el Unreal. Se han pasado con el HDDR. Y estamos en lo mismo, esto está mejor, pero fíjate, tiene un filtro también. La pantalla completa verdecilla. Mira, está curioso. Anda, mira. Bueno, teniendo en cuenta que está hecho por una sola persona, por un fan, está bastante bien, ¿no? De hecho, está mejor que la demo que hemos puesto antes. No, 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 no. A ver, a ver, voy a poner antes de todo el que había dicho antes del crisis, que es súper antigua. A ver, a ver cómo me he decidido. Sí, este ya no tiene realismo como el otro. Se llama cool. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora lo pongo, ahora lo pongo Después pongo un tancho así que puede ser Lucifer A ver, este es el que ha dicho Fernando Estas eran agresivas, pero no estamos yendo a por Kalev, es para arriba Kalev A ver, voy a ver a tormenta Hola, mira que guapo, como se ve ¿Por qué dice el laxus que no se puede nadar? Porque nadé y me morí instantáneo, me hizo 999 de daño Pues yo he nadado antes, tío, y no me he muerto Claro, pero por arriba, por arriba, no se puede bucear Claro, claro, cabrón Es que esto no lo sabía yo Claro, claro Claro que no Un camacho ¿Con esto aquí mi cuerpo se queda ahí o qué? No lo sé, no lo sé Yo creo que desaparece, no es como en el arco Mira una piedra ahí, vamos a probarla aquí Tiene madera, dos de resina y dos de madera A ver Yo necesito venda Espérate, estoy farmando para hacer más Y madera, todos ahí tenemos Gracias a ti Ah, sí, eso ya lo vimos, ¿no? El que vimos de Warhammer Sí, ese es espectacular, ¿eh? Ah, sí, eso ya sabía Pero a mí se sabe, las imágenes Tienes en un buen éxc intersection Tienes en un dominante Tienes en un enfermer Estos son temas de un real Este es el look típico que tiene un real, iluminaciones así super buenas pero al mismo tiempo super falsas, la verdad es que lo del otro juego parece mentira que sea un real la verdad No se como lo han logrado No, no lo ha visto La verdad que de Warhammer se lo ha visto, el Tanger es el hecho por fan que dijo yo su turno Dos, dueños y tres Dos, dueños y tres Dos, dueños y tres Kastamakra se ve más realista a veces, ¿eh? Ya vale, ya vale, a ver, después lo había buscado. Mira, esta de no se ve mejor. Se ve más realista. Imagine Stave, ¿qué llaman? Este sí. El otro era súper falso. Mira, está mejor. Me gusta, me gusta. Y este es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Este sí también. Y la próxima vez que hagamos llamada con Joseph, podemos hablar de eso, Lucifer. Básicamente porque solo tú y Joseph saben del juego. Mira, 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 mira. ¡Gracias! 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 Voy a probar el chat y se usa el frame a 0. Y si no lo traigo. Voy a probar el chat y se usa el frame a 0. ¡Gracias! 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 Sí, me estaba durmiendo Ya no puedo más Ya me dormí Sí, sí, sí Sí, antes de nada Entonces, ¿qué preferí? DC o Marvel Marvel, DC, DC, Marvel Marvel, DC Yo quería hacer un vídeo sobre eso Porque... Sí, sí, sí Porque resulta que Marvel ha plagiado un montón A veces Bueno, mira Vamos a dormir Porque si no No puede ser La semana que viene Si queréis Hacemos algún debate Si coincide que Que estáis De lo que queráis De Warhammer o de lo que sea Y mañana Quien quiera jugar A Minecraft Por aquí estaré Jugando con más gente A ver qué pasa Ya para probar Pues bueno Descansen todos A dormir A la cama A la cama Bueno, pero en vuestros países Es de día ahora Hasta luego No 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 No